Dios nos dejó un paraíso un paraíso de amor y los hombres lo cambiaron por un mundo de terror solo se escuchan las bombas las bombas de destrucción para dejar en las sombras todo lo que Dios creó dicen que buscan la paz y por eso hacen las guerras que por eso hay que matar para que haya paz en la tierra oye bien Dios nos dejó un paraíso un paraíso de amor Dios nos dejó un paraíso un paraíso de amor ¡Gracias! 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 Papi, papi ¿Qué son esas luces tan bonitas? Son luces de muerte ¡Gracias! 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 La paz no la alcanzarán acabando con la tierra más odio nos traerán es lo que deja la guerra los malos ya no cantan y ya no pueden volar la tristeza los embarga se va a contaminar oye bien Dios nos dejó un paraíso un paraíso de amor que yo no quiero más guerra señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!